...relacionado con el endemismo, con las especies endémicas, con las áreas de endemismo, o sea, varias cuestiones relacionadas con endemismo. Y las dos clases sucesivas vamos a seguir trabajando en una misma línea. Fíjense que hoy vamos a ver el endemismo y un concepto derivado que es el de área de endemismo. Gracias. 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 Gracias.